¡Mitchi! ¡Megale con la carne! ¡En la mesa con la carne! 74 grados centígrados en este momento en la ciudad de Chacarí Estamos ya confirmando que en Australia la gente ya está volviendo del camping por la Ruta 2 Seguimos con esta edición especial a la cual le queda poco más de una hora De fin de año de la 96.3 Radio Show Chacarí Hacé la tuya Desde las 4 de la tarde venimos haciéndonos mutua compañía Porque ustedes también nos están acompañando desde los lugares donde estén escuchando este programa Y también nos gustaría conocer dónde van a pasar el año nuevo Y qué van a hacer mañana si van a caer en su casa ¿Tienen programado algo? ¿Tienen programado ir para algún lado? ¿Ir para acá? ¿Ir para allá? Gente, este tema... ¡Vamos con los temas pedorros del fin de año! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Dale, que hay que salir adelante! ¡Vamos, en el 2019 algún mundial de algo va a haber! ¡Vamos, que seguimos cantando como en el 86 todavía! Y hasta que nos cansemos vamos a seguir cantando el Brasil Decime qué se siente tan bien, ¡no importa! ¡No importa que ellos tengan 5 copas del mundo! ¡Nosotros apenas 2! El instante es Pulpo Obando, te hace un balance anual de lo que fue la actividad de bomberos voluntarios ¡De Chajarí! ¿Cómo es el balance, Pulpo? Positivo Positivo, bueno ¿Cuál es el número de teléfono, Claudia, para que envíen mensajes de WhatsApp? ¡15, 50, 10, 62! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡15, 50, 10, 62! O también lo pueden hacer a la fanpage de Radio Show Chajarí Claudia, Paula mejor, Paula mejor dicho ¿Cuál es el fijo de la radio? Ah, yo sabía que venías con ese que... ¡Ah! Como suele pasar, nunca lo recuerdo ¿No te lo acordás el fijo? No me acuerdo el de Bendita Cocina, no me voy a acordar ¿Cómo pasa con las letras? Empezamos con cuatro y sigue con dos ¿Ya acordás, Paula? ¿Cómo que no te vas a acordar? Cuarenta y dos ¿Veintinueve? Cuarenta y nueve Ni siquiera le entiende la letra, Claudia El nueve era dudoso ¿Verdad que los números son no sé? ¿Qué le dibujó, Claudia? ¿Qué le dibujó? Claudia dibujó un patito sin colita ¿Patito sin colita? Bueno, rápido, medio rápido para seguir el apuro Pero se entendía, yo Chicos, ¿qué tema? El tema de las resoluciones para fin de año La gente que dice, por ejemplo, que es costumbre de decir Bueno, en el dos mil diecinueve me propongo tal cosa O voy a hacer tal cosa Y hace como una promesa consigo mismo Conmigo o sinmigo Y trata de cumplirlo Pero algo que pueda ser factible, ¿no? Los primeros tres días Por ejemplo Me propongo no empezar el gimnasio en noviembre y pretender bajar No, sino que voy a empezar a ir todo el año desde febrero, por ejemplo Sí, claro, no Está bueno eso, de que sea en febrero, ¿viste? Es febrero Porque ya pasa, en el transcurso de enero te olvidás Los baños están condicionados para que los chicos se higiene Se higiene, perdón, para que tengan higiene Ah Está bien, como la misma ridiculada que ella me tiene loca Cada vez que la escucho, muero, muero, muero Yo no me propongo nada para dos mil diecinueve Es como que voy día a día Y trato de hacerlo ya Tengo que empezar el gimnasio Bueno, empiezo ya Porque si no, viste, vas pateando Sí, esas decisiones se tienen que tomar de un momento a otro Sí, sí, sí No, nada de Hay que practicar más En dos mil diecinueve voy ya No, 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 hoy voy ya Hay que practicar más el aquí y ahora Claro, eso Hoy estoy en la vida, bueno, hoy qué hago Como metas a corto plazo Exactamente, metas a corto plazo Bueno Mirá, mirá Sí, cruzate Tranquila Ya tengo Me he retirado el micrófono de esa salud Bueno, Brenda, ahí está Salud, Claudia Vamos por más Benji todavía no llegó Le mandé mensaje Dice que se rompió el avión Y que está parado en una nube Uy, viste, menos mal que no fui No sé cómo es eso Pobre señora Mamá, deja de decir, boludez ¿Cómo se va a romper el avión Y va a quedar parado en una nube? Ay, cosa de loco, chico Hola, Perla Uy Uy, llegó Perla ¿Quién llegó? Hola, chicos Hola, chicos ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Vos sabés que yo venía acá? Yo estaba escuchando la radio Recibí, viste Y bueno, la escuché que la estaba la Claudia Entonces yo, viste, vine para ver Yo me quiero reconciliar con ella Yo le quiero pedir disculpas por la recarga que le pedí Yo ¿Por qué? Y no, viste, porque yo estaba sin un mango, viste Y bueno, y Claudia que me estaba hablando ¿Está segura? Quería que yo la acompañe, viste, a hacerle la nota A la otra chica que trabaja allá en la ruta Ay, vos también siempre con lo mismo, ¿eh? Yo te voy a dar con el garrote un día, vos Y bueno, entonces, bueno, Claudia, desbloqueame, Claudia Pero yo no te tengo bloqueada, Perla Sí, vos me bloqueaste porque yo te pedí ¿Te acuerdas que yo te pedí el... No, pero yo perdí mi celular O sea, tuve que cambiarlo No te vengas a hacer la boluda, Claudia Porque vos no perdiste nada Cambiarlo y se me borraron muchos contactos, Perla ¿Por qué se te borraron contactos? Oh, casualidad que la Claudia perdió Perdió el celular cuando yo le pedí una recarga No, aceite cargo Por favor, sororidad, entre el teléfono de despego Por favor, Perla Por favor ¿Estás manejando el término, no perla? No, 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 sororidad, que es el término de 2018 Mira, este, mira, Miriam Echevan, a mí hablame en claro, hablame en una cosa que yo entienda, ¿viste? Porque eso de que, sororidad, sororidad, no sé No, 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 sororidad Sororidad, bueno, no sé Eso te entendés mucho, Perla, por eso te lo digo a vos Porque yo sé que vos sos una defensora de las causas comunes No tiene nada que ver que sea veterinario, marido Me explico lo que la sororidad No pasa por ahí Explicad, Miriam Muchas cuestiones estamos en común, ¿viste? Nosotros nos entendemos Bueno, sí Dice Dice el señor Wikipedia que sororidad es un neologismo que se emplea Sin ateo, que estoy leyendo, o sea, que esto es un milagro, chicos Bueno, tenemos un... Sí, decís Un neologismo que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación sexual Y es el término de 2018 Sororidad, yo pensé que era esquere ¿Eh? Yo pensé que era esquere el terreno de 2018 Sí, tenemos a un oyente ahí esperando Tenemos, yo no sé si Perla es la que está... Ay, bueno, hay de doyente ¿Quién está en línea? Hola Hola, hola, hola Perdón, ¿Quién habla? ¿Pero cómo tú no hablas? ¡Perla! ¡No, prepara! ¡La Perla de la vera está acá! ¡No, no, no, no! ¡Para un poquito! 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 Pero por favor no me hagas poner nerviosa Porque yo me pongo loca y no sé que soy capaz de hacer cualquier cosa así No, acá la auténtica soy yo La auténtica soy yo Mira, me va a bajar a pese, que Perla es la... Soy yo querido No es... no es esta chirusa Vos chirusa no sé dónde saliste pero no sos... no sos yo Digo yo no soy... Yo sé dónde salí y pero de que está lista Eris maldita Estoy acá de este lado Che quicker de esta tarde espectacula ¿Qué quiere decir por favor? Así que, no sé lo que vas a hacer Pero te digo queください una indemnización para utilizar mi nombre, mi persona y todo, te digo, mirá, no mi DNI porque no sé, mi DNI lo que dice todavía. Bueno, escuchame una cosa, vamos a ir a la justicia, vamos a ir a la justicia las dos. Vamos a ir a la justicia las dos, porque yo... No me digas que te gustan los uniformados, vos también. Me tocaste, mirá, yo te iba a decir una cosa, me tocaste el punto débil. Acá lo estoy mirando al gordito, el pulpo bando, que no se vino, no se vino, se vino de uniforme de bombero, le estoy diciendo, ay, pulpo, por favor. El pulpo que en ese uniforme de bombero, ¿sabés qué? Parece una bolita a largo de Navidad, lo colgamos y queda rebondito, me hace de joder. Pero mirá, eso es porque vos no lo viste ahora, no sabés lo que es ahora. Bueno, ¿qué es esta perla del teléfono? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas tomando sol? ¿Estabas tomando mate? ¿Qué es lo que estabas haciendo? No, vos sabés que yo tomo cualquier cosa menos sol. No, no, estaba en la pileta, estaba en la pileta. Bueno, querida, me hice la pelopinche porque cada vez que voy al camping, viste, que me sacan para afuera porque pensamos que soy una vieja al agua, me echan. Porque siempre dije, viste, que a mí no me discriminan por loca, sino que me discriminan por fea, pero bueno. Así que tuve que armar la pelopinche en casa y acá estoy disfrutando este mar del patio, porque no es mar del plata, sino mar del patio, y acá estamos, se dice. Perla, reivindicame. Claudia, te habla. ¿Yo te tengo bloqueada o no te tengo bloqueada de celular? Perla. Decí la verdad, Perla, decí la verdad. Me tiene bloqueada esa maldita. Sí, sí. Es verdad, es verdad. En eso coinciden las dos perlas. Coinciden las perlas de acá en el estudio y las perlas del teléfono. En eso coinciden. Aunque a mí sí, porque esa... No, no, esa es mala mujer, viste, que cuando va llegando a fin de año nos sacamos las caretas. Hay que sacarse las caretas. Trae esos ojitos tiernos que ya tienen, muy linda, muy linda, el espejo, el espejo. Bueno, este el espejo se lo rompió a Fernando, ya. Pero, Perla, ¿qué te pasó? Vácilosa. Eras mi amiga, Perla. Yo te consideraba mi amiga. Me estás hiriendo los sentimientos más profundos. ¿Qué te pasó, Perla? Jodeme que tenés sentimientos, Claudia Cacica. Bueno, alguno. Alguno me queda por ahí. Alguno, alguno, alguno. No, no, no. Vos sabés que te quiero mucho y gracias por todo. Y siento acordarte de mí en esos malos momentos tuyos. ¿En mis malos momentos me acuerdo de vos? ¡No, Perla! Cuando se te caen invitados, me invitas a mí, por eso. Bueno, Perla, mi solidaridad para con vos, porque la tercera opción somos los bomberos. Primero vos, después los bomberos. Vos sos el programa de Claudia, lo que el Pulpo, el noticiero de Canal 4, José López Zapata. Eso es. Es eso. Es más o menos así. Claro, viste, pero bueno, que ya estamos para rellenar un juero. Somos como los homodines. En cualquier lado quedamos bien. Claro, en cualquier lado caes bien parada, ¿no? ¿Eh? Que caes bien parada en cualquier lado. Ay, vos te dije, caiga parada, boca abajo, boca arriba, yo creo que igual no importa, pero lo importante es que caiga. Bueno, Perla del teléfono y Perla acá del estudio. Les dejo que, bueno, a ver qué diriman, cuál es la verdadera, porque a mí me queda la duda. La verdad que se van a encontrar ahora, ¿o qué van a hacer? Y bueno, no sé, viste, por ahí podemos pasar la noche. Me gustó eso de la Pelopincho, yo también armé la Pelopincho, así que bueno, podemos compartir el patio. El Pelopincho dos plazas armó esa, ¿eh? Ay, claro que sí. Bueno, pero escúchame, en una cosa vamos a coincidir. Viste que esto es una guacha. No. La Claudia es una guacha. La Miriam de Chevarne también y la Paula también. Yo. Pero no, pero no tengo el gusto de conocerte. Recién ahora te estoy conociendo. Bueno, ahora dicen que no nos conocen. Bueno, decía que te salvaste que no me conocen. Bueno, no, será un placer, un gusto, Perla. No se dio todavía la oportunidad, ojalá que la radio en alguna vez nos junte en algún momento. O la vida o algo. No junte la radio natural, no importa. Perla, mira, yo te voy a reconocer una cosa, ¿no? Así como dicen que, ¿te acordás cuando, como es, Graciela Alfano le decía a Moria Kazan que tenía una lengua karateka? Bueno, vos tenés una lengua karateka, sos muy rápida realmente, y es algo que yo admiro profundamente, más allá de que podemos pensar distinto, ¿no? Pero sos muy ágil, muy rápida y muy inteligente, una mujer muy inteligente y muy solidaria. Así que más allá de que vos me barrées, vos sabés que yo te quiero mucho, y sé que esto es una broma, y lo tomo así. Muchísimas gracias. No, vos sabés que cuando yo te viniendo te caso una libre al trote, y ahora sí te imaginaste. Así que gracias, gracias, te agradezco. Te caso una libre al trote, escuchá. Perla tiene una lengua karateka, la perla del teléfono. Y bueno, yo tengo una lengua sumo, ¿qué te diga? Gracias, Perla, por atendernos, ¿eh? No, un placer, un placer hermoso, la verdad, muchísimas gracias. Que tengan muy feliz año para todo el radio show, para toda la gente, para todos sus oyentes, que creo que son muy pocos, porque el programa mío se escucha más, pero bueno. Sale de acá, gracias. Pero hasta ahora ya no estás, ¿no? ¿Vos terminás a las 7? Gracias porque tuvieron que llevar un clon mío ahí para que se levante el récimo, si no, no pasaba nada, pobrecita, pero bueno. Así que gracias a esa maldita estrupadora que está ahí, que ya nos vamos a ver. Ya se van a ver las caras, ya se van a ver las caras, seguro que sí. Gracias, Perla, feliz 2019. Gracias. Bueno, un beso enorme. Gracias, gracias, un beso, un beso grande para ustedes, chicos. Chau, chau, gracias. Gracias por la buena onda, Perla. Sí, siempre. Perla, Perla Alegre. Claudia, ¿con quién estamos? ¿Con quién? ¿Con quién? Vamos con la clínica de los molinos de Julio Walder y familia. Le agradecen a sus clientes por elegirnos un año más. Felicidades en este próximo año. Paz, amor y felicidad para todos. Son los deseos de Luisina Estibanelo. Agrostiva, alimentos de calidad en Belgrano, entre Libertad y Autovía 14. Escribana Gabriela Lena, nueva dirección en Alberdi 2950. Les desean un feliz... ¡Chau, Maxi! ¡Adiós, año nuevo! ¡Chau, Marcelo! Cajonera Sibiero, hermano, saluda a sus clientes y celebra junto a ustedes... Comerciana en Dubái, te quiere desear felices fiestas y te recuerda que tiene súper ofertas en refrigeración. Comerciana en Dubái. Hoy, somos de Chajarí. Autoservicio Luzmila, avenida 9 de julio 1398. Variedad en frutas y verduras todo el año. Le desea a sus clientes mucha felicidad para estas fiestas. Autoservicio Luzmila. El Colegio de Abogados de Chajarí, Federación de C de la Comunidad, así como los colegas abogados y agentes del servicio de justicia, muy felices fiestas. Seguimos luchando por construir una sociedad más justa y pacífica. Néstor Maltempo, médico veterinario, avenida 9 de julio 3545. Eso la quería decir Miriam. Bueno, Miriam, discúlpame. Ahora te toca la próxima ronda. Les desea mucha paz para el año que comienza. Muy bien. Dantoán Peluquería y su anfitriona Karina. Te toca la descubro. Les desea a sus bellas reinas un año de luz. Mucho amor y muchos mimos para su alma. Florencia Curi, fotografía y producción audiovisual. Teléfono 03456 450099. Bueno, saludamos a Bartolomé Aguiñagalde que nos dice, hola chicos, a través de la fanpage. Hola Bartolomé. ¿No dónde está ahora? Y no sé, por ahí andanos. Y también Graciela dice, felicidades, radio show. No sé nunca. Éxitos y amor para el 2019. Se fue a corriente. Se fue a corriente. Se fue a corriente, sí. Bueno, gracias a la gente que se comunica. A basto. A basto. A basto, primer autoservicio de frutas y verduras, frutos secos y cereales en Belgrano y la vía. Ahí está a basto. Y la familia de Bendita Cocina les desea a sus clientes, amigos, unas benditas y saludables fiestas. Gracias por acompañarnos en este 2018. Que despedimos y los esperamos para correr juntos el 2019 con amor. En 3 de febrero y Bolívar. Estudio Contable, Farage Culiery, contadores Karina Culiery y Adrián Farage. Saludando a todos sus clientes y dando gracias por el 2018. Y bienvenido a 2019. Griselda Guzmano Peluquería. Saluda y agradece a sus pequeños clientes y amigas deseándoles felices fiestas. Griselda Guzmano Peluquería. Teléfono 3456-4357-87. Oasis de Braim Curi. Salón de eventos sociales y culturales. Les desea felices fiestas y un año nuevo en paz y armonía. Reservas e información al 15 400 743. Jardín Materno Infantil Dulce de Leche. Ya abrió la inscripción para el recreativo de verano. Bebes desde los tres meses para Grandecitos. Colonia de Vacaciones. Arranca el 9 de enero en Chaco 1755. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que por primera vez a gusto venía a la radio. ¿Por qué? Siempre un olor a bola acá. ¡No! Puro macho viejo. Puro macho viejo. Ahora por lo menos llego acá. Está la Claudia, está la Miriam, está la Paula. Una más buena que la otra. Me importa un carajo. Que se enojen estos maltempo. El Fay Curi o cual. O el que sea que tenga la Claudia. No me interesa. No tengo ninguno. Que vengan acá y le hago el aguante. Que vengan acá y le hago el aguante. Por primera vez, tenía que ser una vez en el año, venía a encontrar mujeres acá. Porque siempre el gordo bando, la farga o perdomo. La farga con olor a gato, el pulpo con olor a humo. Perdomo gediéndolos, te, boludo, acá. ¡Ay, qué lindo! DJ, qué emoción estar juntos en esta mesa. A ver quién está por ahí. Hola. Hola. Hay más latas allá. ¿Qué? Coca. Ah, Coca. Caliente. Sí, hola. ¿Quién está? Hola. Hola. Me llama igual, Caliente. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, sí. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. Sí, está en otro país. De Australia. Sí, está en otro país. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Sotelo. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¡Este es Valdemar! ¡Este es Valdemar! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡No te puedo creer! ¡Valde, Valdemar! ¡Valde, Valdemar! Con razón dijo buenas noches. ¡Qué raro! ¿Dónde está, Valdemar? ¿Dónde está currando? ¡Feliz año nuevo! ¡Qué lindo! ¡Feliz año nuevo, Valdemar! Pero... ¿A dónde estás ahora? Pero es noche, verdaderamente. ¿Qué va a ser noche? Está vendiendo humo. Sí, en Belén, ¿qué hora es? No, porque dos horas menos. Sí, en Belén, 19 horas y 12 minutos. Lo mismo que acá. Ah, estamos igual, estamos igual. Entonces, buenas tardes, era, Valdemar. Era buenas tardes, nomás. Ah, no, porque nosotros acá... Entonces, lo sé que ya pasó desde el 18. Ya va dando buenas noches. Ah, está bien. Tenés razón. Bueno, qué lindo que hayas llamado, Valdemar. Y cómo andás, ¿bien? Muy bien, felices acá de la vida. Pero bueno, vení faltando seguido para estos eventos, ¿viste? Ya, ya se te está haciendo costumbre. No, pero nosotros estamos... Venimos a pasar el año con la familia que hace más de 12 años que no venía yo. ¡Oh! Vimos algunos videos de Roxana bailando. Vos también, me imagino que te reprendés ahí al baile. Y me imagino que toda la familia también. ¿Cómo se festeja ya? Con mucha música, con... Acá. Acá está. Eso es el apoyo de Rodríguez. Ah, bueno. Y la seguís juntando con Pala, colega. Hola, Roxana. Hola, buenas noches. Hola, Roxana. Te vimos bailando muy bien, ¿eh? Hola. Hola. Hola a tu show y a tu de la audiencia también. ¿Cómo están? Bien, Roxana. Acá estoy, extrañándote. Ay, mi querido. Vos tenés que venir para Brasil. Y yo con vos me iba a cualquier lado. Ay, qué bo... Vos esperas, ¿eh? Estaba el de Pala Lugas. Aquí estamos pasando muy bien con la familia, paseando y preparándonos para estar decidiendo el 2018 y esperando el 2019. Y realmente aquí es época de invierno para ellos. Ah. Están muy cerca de la línea del Ecuador y son las 7 y 10 de la tarde, pero aquí ya está oscuro. Claro, claro. Claro, claro. Rosana. Eso dijo buenas noches. Rosana. Yo creí que era porque estaba en pedo. Rosana, me está doliendo uno de los pocos dientes que me quedan. Pobrecitos, en 31, 20. ¿Qué me tomo una doricina? ¿Qué hago? Bueno, hoy festejamos el 31. Se arrancamos de cero. Y sí, vamos a hacer volar el último y ya está. Así después me va a hacer la dentadura completa. Qué rico por ir a escucharlo. No, gracias a ustedes por sumarse. Gracias, Rosy. Un beso. Bueno, muchas gracias a ustedes que empiezan un feliz año lleno de bendiciones y con toda mejor onda. Gracias por todo. Igual me hacemos. Un besito. Una pregunta más. ¿Tiene alarma la casa usted? Y un perro bien grande. Y feroz. ¿Va a ver si está vos, Valdemar? ¿Valdemar estás? Estoy escuchando. Ah, estás. Pero va a estar ebrio. No, ¿qué va a estar ebrio? No, no creo. No, es muy temprano. No arrancaron todavía, ¿no? No, llegamos a la hora de una isla. Fuimos a almorzar en una isla. Ah, perdón. Está delante de la ciudad. Para el otro lado, cruzando la bahía de Guayará. Ah, mirá. ¿Que hay yarará? ¿Qué? ¿Guayaba? No, de Guayará. Ah, Guayará. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotras recién venimos de lo de Julia, isla. Este. Isla, sí. Qué lindo. Bueno, que disfruten y mucho, Valdemar. Un poquito más alto. En realidad le queremos cortar porque contás todas las cosas. Es muy linda. Sí, Valdemar. Acá mínimamente esperamos una caja de garotos por cada uno de los integrantes de la radio. Mínimamente. Sí. Como poco. Sí, claro. Pero tenés que llevar otro tipo de cosas que además de la zona. ¿Qué cosa? Que puede ser algún chocolate de una fruta que hay por acá. Sí, sí. Lo que sea, mientras sea de ronga. Se hace del carozo, del cacao, se hace el chocolate. Sí. Acá les gusta el carozo. Sí. La banana no tiene. Y el brincandero. No me acuerdo cómo se llama. Pero vos me habías dicho una vez acá ese chocolate. ¿Cómo es ese lugar donde estás? Se sale a, cuando se celebra el año nuevo, se sale ahí a la playa, este, sobre, está sobre el mar, ¿no? ¿Cierto? Sí. Van todos a la playa ahí. Vestidos de blanco. Vestidos de blanco. Vestidos de blanco. Vestidos de blanco, tipo ritual umbanda, todo eso. ¿Así es allá? Sí, ahí en la playa hay varias playas. Sacrifican gallos. Allá es más vudú la cosa. Es más vudú. Ah, no es tanto humano. Baila en capoeiro. 70 kilómetros, 120 kilómetros. Sí. Hay varias playas y después hay mucha agua dulce. Y es de donde venimos nosotros ahora, que es una isla cercada por agua dulce. Ah, mira qué lindo. Qué lindo. Mira qué bueno. Pero entonces, el 31, minutos después del 31, del primero van a ir a la playa o se quedan en sus casas? Ya nosotros vamos a bailar, vamos a bailar posiblemente. Ah, vamos a bailar. Vamos a bailar. Qué lindo. Vamos a pasar con la familia. ¿Dónde van a ir? O sea, a tiro la fiesta privada de Maxi. Claro. No, nosotros vamos a tiro. Ah, mira. Al tiro. Al tiro, al tiro de Belén Dupará. Es que nosotros ya estuvimos con Maxi Cera y estuvimos 24. Claro. Ah, 24 en Vélez, sí. En Vélez. Sí, en Vélez. Entonces hoy nosotros terminamos de comer con la familia acá y nos vamos a tiro. Está bien. No sé si llegan, pero bueno. Que acuerden que cualquier cosa ustedes ya van bien. Hay un club tiro de allá. Hay un club tiro de allá. Pero nosotros vamos con un conductor designado. Claro, sí. Ah, está muy bien. Sí, 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 está bien. Gracias, Valdemar. Un abrazo grande. Sí, pues. Yo les deseo un excelente año. No solamente a ustedes, pero a toda la audiencia, a la familia Radio Show. Bueno. Que sea un año, que sea un año de mucha salud, paz. Que sea un año de seguir creciendo profesionalmente. Seguir creciendo en todos los sentidos de mi vida. Bueno, gracias, Valdemar. Saludos a Bolsonaro primero y tenemos que seguir con nuestro partido verde. Les digo, nuestro partido está para adelante seguramente. Sí, es que está medio dormido, pero bueno. Lo vamos a intentar. No sé si hablo bien porque me dormí dos caídas de día hoy. Sí, me parecía, ¿eh? Vieron que yo la tengo. Está un poco lento. Chao, Maciño. Chao, Miriam. Nos vemos en junio, Julio. Chao, chao. Chao, Valdemar. Feliz año nuevo. Saludamos, saludamos a la gente que nos manda mensajes de texto. En este caso, los estamos escuchando en San Clemente, Barrio San Clemente. Feliz año nuevo para todos, dice Cacho Cardoso. Miguel Ángel Cachito Cardoso. Claro que sí. Mirá, yo la verdad que le quiero agradecer mucho a Cachito porque la verdad que se han portado lindos, che, con la gringada. Porque han andado poco molestando por la colonia este año. ¿Cómo molestan? Han andado muy poco los controles, han andado muy poco. Así que muchísimas gracias, Cachito. Espero que siga así. O mucho mejor el 2019 es que ni aparezca ninguno. Eso nos puede agradecer porque no va a ser. Así me gusta, así me gusta. Así vamos a salir adelante. Gracias, Cachito, querido. También al muchachito este que está de, ¿cómo es? De concejal. También prácticamente nada. Desde que cobra los 60 por mes, ni apareció por la colonia. Así que muchas gracias, Gustavo Acosta. Espero que te reelijan para concejal. Después de 2019 al 2023, así seguís ahí acomodado y no andás molestando por la colonia. Muchas gracias a los dos. Ay, qué cosa, don Perero. No, pero ¿por qué siempre en ese borde ahí de la ilegalidad, don Perero? Pero si puede hacer las cosas bien. Claro, porque si usted estuviese todo legal, no le estaría pidiendo estas cosas. Bueno, yo cuando vos seas productora citrícola, tengas su quinta, tengas que lidiar con estos negros todos los días, ahí vamos a hablar. Porque vos estás de ese lado, porque vos no sabes lo que yo tengo que padecer todos los días. Que me meten en juicio, que me piden esto, que me piden lo otro, vos no tenés idea de lo que es. Entonces, yo no me meto con tu asunto de locutor, de periodista, a mí, déjame a mí lidiando con los gauchis. Usted tiene que pensar... ¿Y usted paga bien, don Perero? ¿Qué? ¿Qué paga bien? Y mira, les pago más de lo que tienen que ganar. ¿Cómo paga? Aparte, mirá, plata, plata que... Imagino fortunas que le pagan. Pero escuchame una cosa, querida, plata que agarra, plata que hacen. Comen asado, toman vino, escuchan cumbia y se compran parlante con bluetooth. Pero cada uno hace lo que quiere. Es así. Don Perero, cada uno, usted cobra suel, yo cobro suel, digo lo que quiero. Bueno, está bien, yo no te discuto. Pero ¿cuánto es mucho más de lo que tienen que cobrar? Sí, no, hagan un programa, ¿por qué no se hace un programa? ¿Se viene usted a un programa del... Un video de Villa Rosario y... ¿Se anima un programa del... Del Espejo? No, 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 no. ¿Por qué no? No, 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 ¿por qué no? Que lo llamen al traicionero de Lelio Calgaro. No, ¿cómo va a decir eso? Que lo llamen a Lelio Calgaro, que es un paria, mirá. Pero si son colegas ustedes. Ese está en contra de nosotros. No, yo no escucho eso. Está en contra de nosotros. No, no, me parece un hombre que defiende al sector, que está preocupado por todos ustedes. Le andas queriendo meterle la cabeza a los gringos del HLV. Si eso llega a la noche, a la quinta... Llegan a la noche, a la quinta, te tiran un poco de gasoil en las plantas, después se pone amarilla. No, no es así, no es así, no. Pero vamos a terminar con eso, sinvergüenza, así como terminamos la época de la cancrosis, cuando le tiramos el palier por encima, verá. Pero eso no es una manera de... No, es distinto, ahora es distinto. Y además hay muchos colegas suyos que ya se han informado, que ya saben de qué se trata, de la peligrosidad. Acá tienen que volver los devotas, tienen que volver los devotas. No, por favor, no, no. Tienen que volver los devotas para poner en orden en este país. No podemos retroceder así, los perezos. Porque ya estamos probando con Macri y no funciona. Le sigue dando planes, le sigue regalando plata, para que siga la joda. Entonces acá tiene que venir un Bolsonaro. Bueno, no, pero a ver, también hay gente que hace las cosas como usted. Trabajo en negro y demás, y que dice que le da más de lo que tiene que ganar la gente. Yo confío, yo confío en la política. Y es más, ¿sabe qué? Yo tengo esperanza en la renovación, y hay un muchachito joven que promete mucho ser concejal. Y la verdad que yo le tengo confianza. Yo le tengo mucha confianza, que se empezó a hablar en las redes, que va a haber un tal Obando, me parece que es el apellido, que parece que va a ir como concejal. Otro Aragán, bombero voluntario. Y yo le tengo confianza. Yo le tengo confianza que va a cambiar las cosas. ¿Usted aporta a los bomberos voluntarios? Porque tiene quinta. Yo no necesito. Pero querida, yo mirá, directamente en el campo no necesito. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero si los pueden necesitar. No necesito. Yo en verano tengo la pulverizadora cargada con agua. ¿Qué van a hacer qué? De aquí es que los llaman esos Araganes, mirá, se me quema todita la quinta, el galpunto. No vaya a ser que necesite. Don Perero, compra una rica. Mirá, y sabés qué, te digo otra cosa, Miriam, te digo más, si necesito, que se queme todo, después compro todo nuevo. Don Perero, yo creo que a esta altura del año, mire, llegamos a 31, que no es un programa más, es el último programa del año porque es el último día del año. Creo que ya a esta altura hay que traer un mensaje más conciliador, más pacífico y más con un mensaje de esperanza porque es como que está todo muy turbio. Pero, ¿cuál es el mensaje como productor, como patrón para sus empleados, sus compañeros de trabajo? Y bueno, nosotros seguimos nomás trabajando como toditos los días, como hacemos siempre de lunes a lunes sin pedirle nada a nadie, a ni un político ni nada. ¿Seguro? Nosotros no pedimos nada. Mire, yo no sé, acá están llegando mensajes, creo que deben ser de sus operarios, de sus trabajadores. Luisiano escribe, hace rato no me aumentás y encima trabajo hasta la tarde, no me pagás horas extras. Bueno, yo ya dije, al que quiere cobrar guinaldo y bono, tiene que trabajar un par de horas más, si no, imposible. No es así la cosa. Imposible. No es así la cosa. No, me parece que no, no. Y a la mami, ¿cómo le va a los negocios? Bárbaro. Y bueno, ahí va tirando. Sigue con los productos, con la venta de dulce. Los productos, limpieza. Ella paga un monotributo, ¿no? Para hacer todo esto. Monotributo social. ¿Cómo social? Monotributo social. Bueno, pues no, está bien, para hacer los dulces podría ser, no para la quinta. Pero las familias, si andan en esta camioneta preciosa que anda Don Perero, no, no, no da para monotributo social. Bueno, pero yo le doy la monotributo social. Una humilde chata. ¿Cómo una humilde chata? Si tienen los cosos cromados y no sé qué. Ah, viste, cromados. La de Fusi no la tiene cromada. Yo por eso. Fusi no la tiene cromada. Por eso, lo que yo decía. Pero usted no tendrá monotributo, la mami para hacer monotributo. Claro, tengo uno yo, uno el Esteban, uno la Estefanía, uno la mami. Y a un Mencho, que es el que lo tengo ahí, que más confianza le tengo, que hace 20 años que trabaje, le hice monotributo. Le hice monotributo también. ¡Nos acompaña! ¡Nos acompaña! Hay gente que gira para vos. Sí. El Jardín. El Jardín. Que te invita a quien... El Jardín Machado Infantil Dulce de Leche ya pasó, entonces es Werner, claro. Es Werner que te invita a disfrutar del calor del verano, la esquina clásica de Chajarienes, Tampa y Urquiza, cerveza artesanal, pizzas, hamburguesas, Werner. El Constructor, a coro, saluda a sus clientes y amigos y comunica que permanecerá cerrado del 24 de diciembre al 7 de enero. El Constructor, 3 de febrero. Y San Luis, Laura, Sañudo, peluquería. En Jaime Taveni, 1020. Turnos al 52-62-03-42. Augura un feliz 2019. Citrus Magui, de Ariel Panoso Galmarello, le decía que reciba la Navidad y el Año Nuevo rodeos de la compañía y el cariño que nos merecemos. Citrus Magui. Dos de los aquí presentes seguramente habrán trabajado con él en algún momento en la M. Néstor Ramón, ¿cómo va? Me emociono. No, me emociono, me emociono. No sé si voy a poder seguir aquí. Una figura discutida de la radiofonía. Lo mismo digo, ¿eh? No, no, no. Lo mismo digo, la verdad que... Sí, sí, sí. Pocas veces en una radio uno se puede cruzar con personas que se han preparado. ¿Por qué son así, como viejos? Por supuesto que sí. ¿Cuántos cursos ha hecho, Néstor? Muchos, hasta de juguetería hizo un curso. Claro, todos los cursos. ¿Sí? ¿Y los aplicas? Y estoy enojado con usted. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Están todos enojados con Claudia. ¿Por qué? ¿Qué suegra? ¿Qué hice, dice? ¿Qué hice ahora, Néstor? A ver, yo tengo la mejor onda con usted. Hace rato que no me invita a su programa. Perdón, bueno, ya lo voy a tener en cuenta. Bueno, bueno, tengo que hablar con Olga, tengo que llamar a usted. Anda invitando a trasvestidos antes que a mí. Cuando se le caiga un invitado, Néstor, va usted. ¿Qué recuerda usted de haber trabajado con Claudia o con Miriam, Néstor? ¿Buenas compañeras de trabajo? No, seguramente algo habrán aprendido de mí. ¡Nah, va! ¿Por eso están aquí hoy? Un maestro. Un maestro. Una persona para guiar todos los pasos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo quiere usted despedir este 2018? Y vamos a despedir este 2018 con algunos proverbios. Todos también los proverbios, pero siempre los proverbios. En este programa que hemos dado en llamar de todo un poco y entre todos. La botica. Transmitido aquí en esta subemisora que está en Alverde 3170. Sí, pero no se llama así este programa. Radio Arte Producciones Eternas. No, 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 esto es Radio Show. Este es Radio Show. No, bueno, no importa, yo le cambio el nombre. Claro que sí. ¿Es necesario los proverbios? Ay, está, me siento un boludo haciendo esto, pero bueno. Es lo que hay que hacer. El ladrón usa el perfume. Paco, robame. No, eso no es un proverbio. No, no es un proverbio. Proverbio chino. No, me suena un proverbio chino. En Nueva Zelanda ya se están empezando a quejar del 2019. Proverbio chino. No es un proverbio eso. ¿Esos proverbios los escribe usted o los saca de internet? Ah, no, no. Es un proverbio chino. ¿De la revista Selecciones puede ser? También, también, claro. Sí, me ayuda Olga con la producción. Ah, ayuda Olga con la producción. Sí, sí, después de... Trabajan muy bien juntos, están muy bien, claro. Son una sociedad anónima. Claro, claro. Si no les das publicidad a Olga, agarrate. ¿Sabes cómo te clava ahí la mirada? Ah, no, no, no. Está bien. Muy prolija haciendo lo suyo. Pero únicamente de Olga y de... Claro, no, no. Lo que pasa es que nosotros compramos los chinos y ellos nos dan sus proverbios. No, no, no. No, esos no son, no. No porque no son proverbios chinos. Bueno, el último. El último. Claro. ¿Cómo armar una bomba? ¿Cómo armar una bomba? Epa, epa. ¿Cómo armar una bomba? Es un proverbio. Esto puede ser una apología, me da temor. No, 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 escúchese bien. Ingredientes, una mano, una cabeza, preparación, una mano en la cabeza, un movimiento sexy para bailar. Esto es una bomba. Para bailar, esto es una bomba, proverbio chino. No es proverbio chino. Ay, ay, ay. ¿Ves que le manda cualquier verdura con el tema del proverbio? Cualquier cosa. Viejo Bueno, ahora más amplio, con más comodidades y la excelente cocina de siempre. Viejo Bueno, el primer restobar de Chajarí. Les desea la mejor de las celebraciones de estas fiestas de fin de año. El Aeroclub de Chajarí saluda a pilotos y socios colaboradores, deseando que el 2019 no pase volando. Radiadores, GPR, arreglos y limpieza. También se suman a estos saludos de fin de año. Y les recuerda que su teléfono es el 3456 40 89 55. No, si, respetamos la circulación. Omar y Lucas Beluso, energía renovable. Dicen gracias a todos los que confían en nosotros y desean paz y prosperidad para ustedes. En Manllamo Pizzería agradecemos a todos nuestros clientes por elegir todo el año nuestras pizzas y hamburguesas y empanadas y otras comidas. Gracias enormes y muy felices fiestas. En Estrada Casi Bolívar, ahí está Manllamo Pizzería. Espuela, Espuela, Espuela agradece a sus clientes la confianza y el apoyo brindado a través del tiempo. Y les desea muchas felicidades para el 2019 Espuela, que está en Entre Ríos 3010 en la Galería Comercial Chajarí. Agropetrolera Chajarí, puesto 321 y estación de servicios Nueva Energía. Desean un año cargado de acciones positivas. Almacia Santa Teresita, en Urquiza Casi se empeña, atención personalizada en horarios extendidos. Desea feliz 2019. Cuando estaba Don Perero al aire, Tutti escribió la fanpage, ni un vaso de agua nos dio Don Perero. Hola chicos, está saliendo espectacular toda la transmisión, muy bueno. ¿Quién es? Muy bueno, la verdad. Tenemos que extender el estudio, así entra todo el mundo, porque creo que se van dividiendo en los distintos sectores. Así que vamos a proponernos que en el 2019 Radio Show tenga un estudio más grande. Eso, ahí está, ahí está. Pero antes del estudio, el bono. Gran, 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 gran. Primero el bono, después el bono. Bueno, gracias Bartolomé. Igualmente. Gran abrazo y que comiencen excelente el año. Bueno, gracias. Gracias. Hola Cristian, mire, se le ha soltado el perro y está metatorial a la gente. Se le ha soltado a andar en la calle el perro. Nosotros lo llamamos ni piola lo da. El perro marrón. ¿Pero marrón? El verruga. Avíseme, si me escuché el audio, le he mandado con el mío, pero no sé si le habrá llegado. ¿Sabes? Cristian, Cristian, Cristian. ¿Mendocina esta persona? Sí, amiga de Paula. ¿Es Endocina? Sí, de cuyo era el tono. Me encanta ese tonito mendocino, me encanta. El amigo Domingo de Tecnoservicios y Tecnoconstrucciones, saluda a clientes y amigos que confían diariamente en nuestro trabajo. Muchas gracias. El Colegio de Escribanos de Entre Ríos, Delegación Federación, desea a clientes y amigos felices fiestas recordándoles que antes de realizar cualquier transacción económica o acto con consecuencias jurídicas, consulte a su escribano de confianza. ¿Un chofer designado por aquí? Sí. No larga, no larga. JC Power, de Maxi Ticera, sonido e iluminación 1544-9157, desea un venturoso 2019. Sanjo Automotores en Doctor Casillas, se da vuelta. Vamos por otra. Que toma aquella te digo, eh. Sanjo Automotores en Doctor Casillas, una faceta que ya no conocía. En Doctor Casillas 550, ahora incorporó autos cero kilómetros. Que el nacimiento del niño Jesús ilumine su hogar y lo colme de bendiciones en estas fiestas. Gracias por acompañarnos, son los deseos de Caritas María Auxiliadora. Tenemos que escuchar esto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es? A ver. ¿Qué es feo? Este lo hace a propósito. Es lo que escucha la hija del pulpo. ¿Sabe que no puede? Dios mío. ¿Qué le estamos haciendo? Todo con Claudia. ¿Quién denuncia? ¿Quién denuncia? ¿Puedes agrepar a alguien más? ¿Familia? Anda rotando, ¿viste? ¿La Paula? ¿Ya me da pena? ¿Ya me da pena? ¿Qué se escucha en bol de la tarde? Estudio Jurídico Integral. ¿Doctores? Dale un brindis. Dale, dale. ¿Otro más? Vamos. Vamos, sí. La mía está vacía, ¿sabes? Ah. ¿Pueden pasar otra? Otra marca, ¿sí? Está encajada, nomás, así a esta altura. No entiendo para qué se da vuelta. A esta altura. No, Claudia, yo quería hablar con vos porque... ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? Pues yo, la verdad, que yo siempre escucho tu programa. Sí, Guise. Y la verdad que me gusta lo que hacé, me gustan las temáticas, te voy a decir, que vos tocás y cómo lo llevás la cosa, pero te digo, este año me quedé mirando lejos, nomás, te voy a decir. ¿Por qué, Guise? Y porque pensé que en algún momento me iba a invitar al programa. Está bien que yo no tenga la plata de Galimberti y no esté proyectándome como gobernador, pero una vez ni que sea, antes de mandar esos programas grabados, no sé, me hubiera llamado a mí capaz eso. Pero yo no mandé programas grabados. No hubo programas grabados. No, no hubo programas grabados, Guise. No, pero yo no tengo tu celular. Hoy nos encontramos casualmente, pero no lo pude conseguir. Ah, ¿no lo tenés? No. ¿Y no le podía pedir a alguno de estos lagartos? No, es que los quisieron dar. No, es que los cambias a cada rato. ¿Cambia el chip? Cada rato nos cambia el número de teléfono, nos manda mensajes todo el año, tres, cuatro veces, nos manda mensajes, este es mi nuevo número. Yo tenía toda la intención de comunicarme con vos, pero no pude. Me podía casar por Faye. Ah, y no sé cómo te encuentro. Casar por Guise. Casar por Faye. Sí, el Guise Chajarí tengo uno yo. Ah, bueno, no sabía. Bueno, perdón. Tengo más de 5.000 seguidores. ¿Sí? ¿Más de 5.000 seguidores? Sí, y pocos todavía. ¿Pero eso por el programa de radio? Sí, por todo, te digo, sí, yo por jefe de barrio. Ah, jefe de barrio. Sí, si vos querés el año que viene hacer un programa especial con jefe de barrio. No son jefe, a ver, ya le aclaramos, no son jefe de barrio, son presidentes de comisiones vicinales. Sí, a Murano Calto. No son jefe de barrio. Jefe de barrio. Pero se junta el tipo de barrio. Y bueno, si presidente es lo mismo que jefe. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Y ya los presidentes, ¿cómo le dicen? Jefe de Estado. Ya dijo otra vez eso. Y yo soy jefe de barrio. No, no es jefe de barrio. Comandante de jefe. No, tampoco es comandante de jefe. Le gusta la palabra el jefe, ¿no? Y sí, es que allá en el barrio me dicen jefe, barrio. Ah, el jefe de dice. ¿Y usted en qué barrio vive aquí, Guillén? Zona Norte. Ah, zona Norte. Maneja toda zona Norte. Toda, son varios barrios. Conocebo, vos, Kamanijuiste vos. Sí, que conozco. Kamanijuiste vos. Sí. En el medio del chispa y te perdió. ¿Dónde es esto? Kozovo, decí vos. No, no, no. Kozovo, qué antigüedad. Yo no, he estado en casas de barrio, bueno, no sé, antes se llamaba el infierno, toda esa zona, barrio chal. Ah, ¿cuisto? Sí, Estado, sí. Con las macumberas también. Ah, ¿cuiste con las macumberas? No. No, 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 no. Guarda con esa, matan a hacer un gualdicho. No, no. No, fue en buenos términos. Pero puede salir una nota en el 2019, sí. Sí, sí, seguro. Un programa exclusivo dedicado al lanzamiento del movimiento OTR. No, no sé, pero el Guille, yo le... Sí, por supuesto. Sí, eso a mí me gustaría. ¿Te gustaría? Sí, sí. Bueno, pero claro, ¿cómo hago para comunicarse? Si siempre estás cambiando el celular. No, no, pero buscame por feino más. Y si no... Y si no comunicate vos conmigo. Yo te voy a dejar el número del gordo Totón que me... Ah, y él tiene un teléfono estable. Sí, sí, el gordo tiene un teléfono que atiende siempre. Bueno, diré, ¿de qué podríamos hablar, Guille, por ejemplo? De todo. ¿Qué te gustaría contar? De todo. De todo, sí. Política propuesta como... Política, sí, o eso estoy en el movimiento OTR. OTR. Sí, sí, lo de las 13, ¿no sé vos? Sí, la corriente clasista de combativa. No, no, no. Ah, no, no, no. No, no, no. Yo promulgo lo que son las 13. Sí, está bien, no necesito las 13. Bueno, está bien, lo dejamos. ¿Y quieres saber de qué significa? Bueno, sí, pero ya los antecedentes... No puedes saber, bueno, lo que es las 13, ¿no? No, está bien. Aparte estamos acá entre gente grande, bueno, me imagino que ni la Miriam ni la Paula se van asustados. Mucho menos esas. Cocinar, me da cocinar. Sí, una tiene que ver con cocinar, porque es comer, justamente. Ah, ajá. La otra se de chupa. Y la última de Jalai. Sí, está bien. Sí, bueno, está bien. Bueno, ese es el movimiento. Sí. ¿Y la última qué? Hacer asignación de universal por hijo. Hacer salario. Bueno, más allá de eso, ¿de qué podríamos hablar, Lice? A ver, qué sé yo, el barrio, de... Sí, sí, las problemáticas de historia de vida del barrio. Ah, sí. Es problemática de... ¿Y la gente le pide ayuda a usted, por ejemplo, a que le consiga cosas? No, más me piden ayuda cuando tienen problemas con barras enemigas. ¿Con barras enemigas? Sí, sí. ¿Qué tipo de ayuda usted los escucha? Sí, ponerle lo cazan a uno, te voy a decir... Nada que aconsejan. Los tranquiliza. Nada, no, tú lo contrario. No, no, yo le ayudo para hacerle frente, te voy a decir, a la barra enemiga. ¿Cómo hacerle frente? No, vale. Pero va a ser medio difícil una nota así. Y después nos enfrentamos y ahí sí, venganza total. ¿Qué? Venganza total. Pero que tiene que ser... A ver, si usted es jefe de barrio... Igualmente hay distintos tipos de venganza, ¿no? Todo es violencia y toquear y caer en motosierra. Ah, bueno. A veces la venganza llega de otros métodos. ¿Cómo? Más pacíficos. Comerle la carne, por ejemplo. Y sí, ahí le está dando en un punto que capaz que al loco le duele más que una guacheada. ¿Por qué? Porque le casan a la novia, te voy a decir en un baile y... En un baile tiene que ser. En un baile, sí, parece que sí. Con él y vos. Puede ser ahí, puede ser ahí, puede ser en cualquier lado y ahí vamos. Ah, pero ahí tiene que querer a la novia. Si la novia no quiere. Sí, bueno. Pero lo importante de eso, hacer que la novia quiera. Que esa quiera. Ah, ese es el desafío. Y él tiene armas de seducción. Ah, ese es el doctor. Sí. Le buscá, vos le buscá los puntos débiles. Eh, cuando está ahí en el grandote moviendo el goloso, viste. Llega ahí con un champán con espi. Todo pa' vos, le decís. Listo. ¿Y los hogarpa? Con eso nomás. Sí. Las veces. Pero ¿cómo? Solo con eso. ¿Eso es una herramienta de seducción? Contente, feliz, después selfie y le mandá al vago ahí. Nomás. Ah, no puede ser. Centro Médico Diagnóstico, Atención Clínica y Cardiológica Integral. Doctora Cebedo Miño, doctora Alba Ab, doctor Zurra. Saludos a pacientes y amigos. El 9 de julio 3590. Completa esta hoja, gente. La clave, música y danza. Dos actividades artísticas en un solo lugar. Sarmiento, casi Belgrano. La clave, música y danza de Sofía Solimano. Que les desea felices fiestas a toda la comunidad. Estudio Contable Zapata cuenta las horas para llegar al año nuevo. Contadores José Carlos Zapata, Luciana Borgo, Luciano Borgo y Sebastián Zapata. Todo esto sin anteojo, gente. Belgrano, 1230. Que Dios te bendiga siempre. Son los deseos de Pablo Borgesan, spray de poliuretano. Aislante térmico para empresas y hogares. Te recordamos que el cumpleaños no pasó por la chimenea para darte regalos. Pasó por la cruz para darte la salvación. Librería Colores, Villa del Rosario. Algunos mensajes que llegan en este momento. Acá la fanpage. ¿Qué te venís a hacer el jefe si tu señora te pega un grito y salís corriendo para las casas? Terroble tenés, pero no tiene señora, el guise. No tiene señora, no sé. ¿No es cierto, no? Esa es alguna de las ganas que tenga señora. ¿No tiene señora? No, no, yo no. ¿Novia? No, no. ¿Amiga? Amiga, sí. Poliamor. Pique. Ah, poliamor, sí. Aguante el poliamor. Lucas sugiere que podrían hablar de consejos de moda arrochas en el programa con Claudia. ¿Viste? Ahí ya están saliendo temas. A ver, ¿qué consejos de moda arrocha, por ejemplo? Tenemos para hablar largo y tenido. ¿Dónde vestísse acá? Que no sea los bolivianos. Ajá. ¿Dónde son? No voy a decir bolita porque se va a enojar acá la que te dije. Totalmente. Usted ya sabe. Le salen los derechos humanos adentro. Está muy bien. Dale, Guise, vení que ya arrancamos ATR con el Gordo Totón, la previa al 2019 en la esquina de siempre. Manao y el vino más rico. La crota en Damajuan. La crota. Sí. La crota en Damajuan. ¿Será eso? ¿Y cómo existes a la Navidad? Perdón, ahora el Año Nuevo en el barrio. ¿Ya hay movimiento hasta ahora? ¿Están haciendo, qué sé yo, algún lechoncito o algo? Sí, sí, nosotros aparte ya, viste que hombre es precavido, vale por... Ajá, ah, ¿y qué hicieron? Eh, nosotros ya hace tres semanas más o menos que estamos saliendo a la noche. ¿Perdón? ¿Cómo saliendo a la noche? ¿Para qué? ¿De previa? ¿Cómo estarían anticipando los festejos? ¿Cómo saliendo a la noche? No, no, no me hagas así la caída de cabeza. ¿Qué sé yo qué es esto? Algunos campos nomás, buscás algún animalito silvestre nomás te voy a decir. No, eso no es campo. No, primero que no son silvestres. De más, te digo, mamá, no sé si vos tenés algo para la parrilla, pero tengo para ofrecerte cordero 50 pesos el kilo. No, si lo más barato está 129, 130. Por eso, vos para bendita cocina no querías empanada de cordero. Y la cadena... No, no empanada de cordero. Y la cadena de frío. Aparte que eso... Está bien, está bien. Tienen freezer, tienen freezer. Tenemos freezer, una carnicería amiga del barrio que nos brinda su espacio. Guille, tengo una inquietud. Cada vez que vos te dirigís a cualquier persona, salió otra palabrita. ¿Puede ser? ¿Algo voló? Ah, voló, sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Ah, hombre. ¿Para todos igual? Sí, sí, para todos y para todas. Ah, bueno. Sí, sí. Es inclusivo. No sé que había un volar atrás. Para todos y para todas. ¿Y con el lenguaje inclusivo cómo se lleva usted? Tres amigues, por ejemplo. No le vas a decir eso. Y bueno, yo... Ahí nomás te voy a decir. No entremos en detalles porque no quiero tener más conflicto con Candela Cabalaro. O con Darío. O con Darío Quiroz. Te mando un beso, Darío. Les mandamos un saludo. A los dos les mandamos un saludo. Vamos a Argentina con oración, esfuerzo y trabajo. Y sabias decisiones saldremos adelante. Deseos de la sociedad rural de Chajarín. Que nunca te falte un sueño por cumplir un proyecto que realizar, algo que aprender y alguien a quien amar. Son deseos del centro de la visión del doctor Fochesato. Que hace poco y no estoy utilizando los artefaltos que me recetó. La municipalidad de Villa, la está diciendo memoria. La municipalidad de Villa del Rosario y su intendente Gustavo Sandoná saluda a Radio Show y a todos los oyentes. El doctor Miguel Hermosa y la doctora Bellana Cantero saludan a clientes deseando grandes alegrías y muchas bendiciones para el próximo año. Concejales de Cambiemos de Villa del Rosario auguran un hermoso comienzo de 2019. Hay oyentes que están pidiendo la inmunización de Chicuna y otro mensaje que dice piso, 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 jajaja. Saludos a María Alejandra. Pesier, Federación del Citrus de Entre Ríos y su presidente Ariel Panoso Galmarero saluda a los productores. Productores y trícolas en este verano, recuerda, consumir citrus recién exprimidos. Yo me voy antes, ¿eh? Yo me quiero ir. No, 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 yo me tengo que ir. En Transporte Carlitos llegamos a muchos destinos, pero en estas fechas queremos que la mejor encomienda a transportar sea la paz y la felicidad que podamos llevar a sus hogares. Transporte Carlitos, Fochesato, Entre Corrientes y Martín Fierro. No voy a hacer la inmunización, mis queridos hermanos. No se animan, hay muchas mujeres acá. Hay muchas mujeres. Bajo ningún punto de vista me parece una canallada de su parte estar invocando a este en presencia del personal femenino. Igualmente, igualmente. Gracias, yo le voy a comentar al maestro que me pasó una vez que tuve que pasar por la radio en un momento en que estaban justamente en ese momento, lo cúlmine, estaban las luces apagadas. Justamente. Y debo admitir que no entré. Que no es agradable. De todas maneras, hermano Lorenzo Duván de la hermandad Chicuna, en estos días advierte usted un aumento en lo mismo que le pregunté hace una semana, en la brujería, en la hechicería, en los trabajos. No, en este momento no, en este, hoy día no notamos un incremento, no notamos que haya gente que esté, más bien están abocados, más bien están abocados al disfrute, al gozo, a la celebración, como quien dice. Este, no hemos notado un incremento en la hechicería, en los gualichos, en la magia negra. Ah, una buena noticia. Se puede decir que sí, pero es por, simplemente por estos días. Por el momento. Después, lamentablemente, vuelve la acción, vuelve la... ¿Y qué le pide? ¿Qué es lo que más le pide la gente cuando lo va a ver? Bueno, no, nosotros somos una organización, este, de, que estamos, de alguna manera, relacionados a la sanación, a la curación, a tratar de llevar buenas energías, a tratar de hacer trabajos de limpieza espiritual, trabajos de limpieza de vivienda. Por eso, si usted, mi querida hermana, está necesitando una limpieza espiritual, una limpieza de su hogar, por ejemplo, para echar fuera todas las malas energías. Toda esa gente que le quiere ver mal, que quiere que a usted le vaya mal, que no triunfe en sus proyectos, entonces ahí tiene que invocarnos a nosotros. Nosotros no llevamos adelante trabajos, claro, nos tiene que llamar a nosotros, nosotros somos la hermandad chicuna, este, venimos desde el corazón de la, de la, de la selva amazónica en el Perú, este, y nosotros no hacemos trabajos daninos, ¿se entiende lo que le digo? Nosotros luchamos... Hacen piezas energéticas. Ajá, todos siempre apuntando a la positiva, yo no le puedo hacer mal a nadie, digamos. ¿Cómo, cómo podría ser Claudia si quisiera advertir si le han hecho algún trabajo en su casa? Bueno, primeramente... ¿Cómo se da cuenta? Ya, 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 primeramente usted tiene que hacer un reconocimiento, ver si no hay zapos con la boca cocida, o tierra del cementerio, o sangre de gallina, por ejemplo. ¿Cómo va? ¿En mi casa? ¿Cómo va? ¿Cómo va a haber? 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 El frente se sale enterrado, por ejemplo. Pero si yo no creo en eso, ¿y cómo voy a saber? No, está bien, yo entiendo a la persona que dice, ah, yo no creo, yo estoy ahí, a mí no, no hay forma de que me haga daño eso, pero lamentablemente, con tanta mala energía, con tanta gente que está pensando negativamente hacia su persona, lamentablemente hay momentos de debilidad en cada uno de nosotros, hay momentos en que nos sentimos bajoneados, como alguien dice, ¿no? Como quien dice, nos sentimos con poca energía y ahí es donde, lamentablemente, estas malas energías hacen mella en cada uno de nosotros, por eso yo tengo para ofrecerle un talismán a usted para que también pueda... Ahora, a mí, claro, a mí me dijeron, a mí me dijeron que es muy caro todo ese tipo de... Para nada, mi querida... Entrevistas y cosas que usted... Mi querida hermana Miriam, le han informado usted mal, nosotros somos una organización que también, así como usted necesita vivir, necesita comer, necesita, este, tener su autico para poder trasladarnos de un pueblo al otro. Me dio chavo. Para poder trasladarnos de un pueblo al otro, para poder seguir llevando la curación, la sanación, claro que sí, nosotros, por ejemplo, mañana vamos a estar en la ciudad de Feliciano, anótese bien, vamos a estar en la ciudad de Feliciano. Mañana, primero de enero. Vamos a estar, escúchese bien, por favor, sí, trabajamos, por supuesto, vamos a estar en el Lázaro Blanco, en la ciudad de Feliciano, haciendo curaciones, haciendo sanaciones, haciendo limpiezas espirituales. Pasado mañana vamos a estar en la Perla del Sur, Correntino. ¡Cómo chorían! Atención todos los pescadores que no quieren que le ingresen a su zona de pesca. Atención todos los pescadores que no quieren que les ingresen a su zona de pesca y que quieren un talismán contra el pete panzeri. Yo te lo voy a dar. Pero me han contado que hay personas que le han entregado una quinta, ¿puede ser? Para que usted le cure, que le saque un hechizo, ¿puede ser? La semana son donaciones, nosotros no podemos tampoco, claro, si la gente está agradecida con el trabajo que uno hace, la gente está, la gente se siente bien con el trabajo, con lo que uno le ha dado y de parte de ellos, viene una donación, yo no puedo decirle que no. Es que es bienvenido para nuestra organización que también es de ayuda, jovencita, de entre 15, 16, 17 años, que nosotros también le damos, este, cobija, digamos, le damos, no, las acobijamos, le damos, le brindamos, este, contención, contención, justamente esta noche en el Hotel Caribe II vamos a estar dando contención, esta noche, así que, este, el viernes vamos a estar. ¿El ore con su padre? ¿El ore con su padre? ¿El ore con su padre, no? ¿El ore con su padre, no? ¿El ore con su padre, no? ¿No? Alguna perdida que anda por ahí. El, el viernes vamos a estar en Santana haciendo limpiezas energéticas en playa 52 a jóvenes mujeres. Ah, justo, en playa 52, ¡qué piola! ¿Qué piola hacer la limpieza energética? Limpiezas energéticas en playa 52 a jóvenes mujeres de edad temprana en la que mencioné. ¿Por qué jóvenes solamente? Bueno, yo, ¿qué quieres que le diga, mi querida hermana? ¿Ese es el mandato de los chamanes amazónicos? Claro, que sí, sí, porque están en un momento complicado de su vida, con muchas tensiones, con muchas... Ah, claro. Bueno, las más adultas también, y las ancianas, joder. También, pero eso lo hacemos los miércoles por la noche. También, pero eso lo hacemos los miércoles, día miércoles por la noche. ¿Tú alguna denuncia? Discúlpeme, pero me se me ocurre en este momento. Tenemos un buen abogado, mi querida hermana mía. Por lo tanto, Luciana Kahneman dice, ¡Genio! Bueno, ahí está. Para full pain, llegan. En Transportes Carlitos llegamos a muchos destinos, pero en estas fechas queremos que la mejor encomienda a transportar sea la paz y la felicidad que podemos llevar a sus hogares. Transportes Carlitos en Fochesato, Entre Corrientes y Martín Fierro. ¿Por qué la música, perdón? ¿Por qué la música infantil? La música que estaba pidiendo yo en este momento. ¡Hola, Cle! Para compartir y la verdad que tengo que decir que ninguna de la mesa es de mi tipo. Panadería Sabor Vainilla. Saluda a clientes y amigos deseándole felices fiestas. Panadería Sabor Vainilla, 9 de julio, 1803. En frecuencia, todas tienen más de 11. Autoradio Chajaría, gente autorizado, X28. Saluda a todos los clientes y amigos. A preparar las copas que viene el virin. Aislando que el 2019 nos regale excelentos momentos que se graben en nuestra memoria. Gracias, Elvio Calgaro, por estar junto a nosotros un año más. Citrus y Dolce, Villa del Rosario, desde Villa del Rosario al mundo. Que en estas fiestas no te falte un sueño por cumplir algo que aprender. Alguien a quien abrazar y un proyecto para realizar son los deseos del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Insumos y Compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre trabaja para un mejor país, lleno de trabajo y paz. Fabián Hermanos, venta de repuestos para motos y carts, rectificación de cilindros y cigüeñales. Arviento y 9 de julio, bienvenido 2019. Pablo Farneda quiere que en el próximo año deje fotografía en tu memoria en los mejores momentos. Pablo Farneda, fotógrafo profesional en Rivadavia 3525. Saludamos a un colega que vino a saludarnos. Hernán Real, ¿cómo te va? Buenas noches o buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la mesa. Buenas tardes a todos. Ay, qué alegría, hermano. En un recorrido llega Pauli y sus amigos. Imagínate, Pauli. Está por ahí repartiendo caramelos. ¿Repartiendo qué? Repartiendo caramelos, caramelos que nos donaron por ahí vencidos. Bueno, gracias. Gracias, hermano. Feliz año nuevo. Sí, por supuesto, hablo, sí. Esta es tu voz natural. Es mi voz natural. Pero no le duele acá en Tengolar tanto. Así como muchos nacen. Es mi voz natural, yo nací así. ¿Acá dónde? Lo que pasa es que como muchos nacen con el don para cantar, él nací con el don de locutar. Y yo no sé si. Tiene el mundo mágico de Pauli. Bueno, pero es feo ese estilo de locución. Ya no se usa más. Es cierto que van a hacer giras por la costa, por la costa atlántica. En realidad vamos a hacer una gira alrededor de la carecita del parque tambor de Tahuari. Y bueno, vamos a estar haciendo las obras del mundo. Un mágico de Pauli. En la sala de maternidad. ¿Cómo lloraba, Hernán Real? No puedo recordar esa anécdota. Era muy chico. Pero yo me imagino un llanto gutural, ¿viste? Porque hablo así. El quinesiólogo Carlos Lanner brinda con toda nuestra ciudad deseando un gran 2019. Santa Fe y 9 de Julio Comercial. Una empresa familiar que les desea que en estas fiestas podamos pasar en familia con mucha paz. Veterinaria Hernández Zirl, presente junto a Radio Show y a todos ustedes. Médico veterinario Antonio Galli. 9 de Julio entre San Luis y Santa Fe. Marcelo Repeto. Mar Soluciones Agropecuarias comunica que nos mudamos camino a Villa del Rosario. Esto es pegado al acerradero Arco Iris. Gracias a todos nuestros clientes. Ahora estaremos más cerca. Pampa Talabartería tiene excelente propuesta para tu regalo más singular. Gracias clientes y amigos. Feliz Navidad de un gran 2019. Pampa Urquiza, frente al Versa. Un nuevo año con una sola meta. Servicio a la comunidad. Deseos de la Asociación de Bomberos Voluntarios Chajarí. Clientes y amigos, gracias. Muchas bendiciones a Maranta Regalería en Belgrano 1750. Vamos que vamos terminando. Hablando de bomberos, saludos a Gustavo Fochesato que nos está escuchando. Saludos. Y a Cristian Combis de Federación también, amigo bombero que también nos escucha. Saludos para todos. Vamos a preparar las copas que se viene el brindis. Cerramos la transmisión con un brindis, chicos. Sí, por favor. Veterinaria Santa Luisa del doctor Pedro Frontan. Saluda a los amigos productores agropecuarios deseando un futuro mejor para nuestro país. Felices fiestas son si la pausa, felices decía, son si las pasadas. No las pasadas. No, si las pasas degustando los más de 60 sabores de helados, tortas heladas, postres helados y bombones de la heladería Bahía. Gracias amigos y clientes por confiar en nosotros. Los deseos de Citricola Doña Ana, servicio de frío, proceso y exportación. Comunicarse al 1562-2417. Los concejales Vanina Perini y Cacho Cornaló saludan a los ciudadanos de Villa del Rosario y quieren un mejor 2019 cargado de bendiciones. La Asociación de Citricultores de Villa del Rosario desea un próspero 2019. De la misma manera el senador departamental Miguel Piana saluda a todos en estas fiestas. Esteban Pesini, representante de Seguro Sancor y Río Uruguay. Seguros, Río Uruguay Seguros. Dice gracias a clientes, salud y felicidades. Feliz 2019. Autoservicio Darfur, siempre cerca suyo. 9 de julio Pío 2 en Barrio Santa Rosa. Gracias a todos sus clientes y amigos y bendiciones. Y con esto vamos cerrando esta transmisión especial de fin de año de la 96.3. Algunos mensajes sobre... ¿Qué dicen? A ver. El final mensajes de texto. Ah no, uno solo que mandó varios mensajes. Ah, mirá. Por si las moscas, ese mensaje largo lo envió Aveliño, el cual no fue leído con la mejor onda. Tengan buen año. Ah, un mensaje de Aveliño que estaba por acá que... Quedó sin leer. Quedó sin leer, ya lo leo. Guilla, apuré la estación meteorológica porque el año que viene lo van a necesitar mucho. Sospecho que los mensajes los lee Claudia, por eso no me los pasa. Grande Guilla, dice Aveliño. No, 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 no. No, 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 lo tengo yo. Yo tengo el teléfono. No toqué el teléfono en toda la tarde. No, 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 contra Claudia. Bueno, no, leí los mensajes de Aveliño. Vamos a hacer el programa de todos contra Claudia. Como soy muy bueno para después de la noche y madrugada. Le mandé algún chaparrón. Lo que decía Aveliño era lo siguiente. Yo pensé que eso lo habían leído en el tramo anterior de la transmisión. A ver. Señoras y señores, y sí, como fue todo el año, hoy no pudo ser la excepción. Ustedes me provocan, me subestiman, me denigran. Para subir, háganse cargo de su pronóstico Ese ridículo telefónico Que no sé cómo No, porque es telefónico, no es telefónico Creo que es algo de Meteoro, Meteorito ¿Me estás poniendo? ¿Es un mensaje serio? Meteoret Solo se llamaría Isidorito Cañones Les pregunto cuánto En los próximos días van a llover ¿Cuánto? Ya te lo dijimos, Avelino 0.000, décimas Cuando lo entrevistaron a José Luis A Hielo y a Cindy ¿Quién era Cindy? Cindy Crawford Meteorólogos oficiales Se los dijo, son pronósticos Y el clima es impredecible Y se está volviendo cada día más No sé, dudamos de tu conocimiento Tu integridad Profesional Sinceramente no nos cierra de que realmente A pesar de nuestros disentimientos Que Dios y la vida los proteja De los chamanes, dice Es clara Qué grande, Avelino Gracias, Avelino Que tengas un feliz 2019 Avelino Bueno, a ver, Avelino Más allá de tus prejuicios Yo no agarré el teléfono No, no lo agarró A la tarde Primero tuvo Marcelo Ahora lo tiene Avelino Avelino Gabriola Gracias Beto Bueno chicos Llegó la hora del brindis Llegó la hora del brindis Y que sea realmente con muchas bendiciones Felicidad Y que sea un gran año En lo personal para cada uno de ustedes Y para la radio Para el director de la radio Y también para todos nuestros oyentes Y bueno, por eso Es parte de las bendiciones Bueno, gracias Igualmente Paula Y a cada uno Y a los que ya se fueron Porque bueno Estuvieron compartiendo la primera parte Alejandro Fleitas Que esta vez nos fue de la partida A Caro Carolina también Y quién más ¿Quién estuvo hoy? Bueno, todos, ¿no? Todo el equipo Luis estuvo tempranito Sí, sí, sí Luis Bueno, y a las familias de cada uno también Hasta Valdemar estuvo hoy Mirá Valdemar estuvo Valdemar estuvo, sí Es verdad También a distancia Sí, sí, sí Bueno Bueno, yo auguro un 2019 Sobre todo este 2019 Que va a ser de un contenido político Bastante intenso Que sea serio Que sea serio No, que sea serio Que podamos seguir teniendo la libertad Para hablar Que hemos tenido durante este 2018 Y durante todos los años Que le precedieron también al 2018 Pero si alguien quiere arreglar Pero claro Todos tenemos un precio Sepan que este año aumenta ese precio Porque es un año eleccionario Aumenta ese precio La cuestión es No es que nadie Que hay gente que no tenga precio Y no que somos un poco más caros Claro, exactamente Evidentemente Se vienen muchos tarifazos Se vienen muchos aumentos Que hay que afrontar de alguna manera Así que Sepan que el sobre Va doble El sobre No va a tener que ser más el sobrecito Sino el grandote El papel Madera Madera ¿Cómo se llama? Madera 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 a seguir haciéndolo porque radio show tiene programación en vivo sin parar algunos se van de vacaciones otros volverán pero la radio sigue en vivo empiezan las vacaciones y rotación y bueno comienzan comienzan primero empieza Miriam pero falta 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 una semana todavía empezó mal de mal en realidad bueno yo valoro cada mensaje de los oyentes piensen como nosotros el diabelinio no lo valoraste si lo valoro a él piensa que no pero si lo valoro cada persona que se toma el trabajo de agarrar el celular o escribirnos un mensaje es muy bienvenido porque es tiempo que ha dedicado así que bueno gracias además de por supuesto los anunciantes que hacen posible que estemos al aire bueno nos vamos a levantar las copas a levantar las copas porque ya no a levantar las latas yo tengo que mandarle saludos no era tuya a ver Cristian no tengo que mandarle saludos vos estabas tomando brama ¿y dónde fue a parar? a ver Cristian no sabés vos te la sacaron Cristian quiere decir algo no la escondió para llevarla no la sacaron ahí hay más no quiero mandar saludos a la gente de Villa del Rosario que está escuchando y escucha todos los días y se ríe mucho y quería un saludo del Guise también bueno un cariño grande para toda la gente de la Villa los quiero mucho gracias por hacernos el aguante como siempre están ahí al pie del cañón y bueno especialmente para todas mis rochitas que tengo allá wow ah bueno todas mis nos sigo bueno nos vamos haciendo tres minutos vamos vamos si a mis nenas a mis nenas bueno yo digo mis rochitas ¿qué se compara con Sandro? no estoy un poquito más allá de Sandro me falta la patilla nada más no habrás más puertas Claudio les decíamos a todos el doble de los que nos desean a nosotros eso va con inquine ese deseo siempre como para decir que sea una guardia tranquila para todos los que les toca trabajar también nos sumamos para todos para que están en el hospital la fuerza de seguridad ni hablar de mis compañeros bomberos hospital, clínica, bomberos por favor tengan cuidado si van a utilizar pirotecnia si van a hacer cualquier cosa y para laburizada y para no solamente laburizada si van a tomar no manejen no manejen porque bueno puede convertirse en algo triste es verdad vayan rotando el volante si basta de o designando un conductor no en serio en serio eso va en serio para todo el mundo ya tuvimos ya en todo caso viste que desde acá nos decimos no tomen bueno no manejen no manejen no manejen tomen todo lo que quieran pero no manejen el único lugar donde está permitido conducir al mismo tiempo que se toma es acá en la radio pudimos hacer el programa ahora nos vamos caminando no tomamos en este último día del año puede derrotar el conductor designado que estuvo designado el 24 obvio para el 31 sobre todo pensando que hay gente que todavía no ha levantado una copa en todo lo que va del año y por ahí por ahí está pesado chau 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 por ahí que estaba no me dejan terminar no estaba pensando viste como laburo así como hay gente que se hace la changa yendo a hacer de barman o a servir ah que hace conductor designado claro viste después vos pasaste una noche tranquila no tomaste nada te vas y te pone un cartel de toy sobrio y lo llevas a los mamertos hasta la casa por 200 pesos o que la municipalidad disponga a los del municontrol para que hagan algo pedro argüello teléfono bueno estamos llegando al final ya no fuimos no estábamos ya no estábamos chau 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 hasta el año que viene hasta el año que viene hasta el año que viene mañana no hay ningún programa al aire de los locales sépanlo eh Radio 10 si es Radio 10